...política, la justificación técnica de esa erupción de la alta revolución. Y bueno, ¿quién mejor? Nadie. Leonardo Daimiel, que es ingeniero de Caminos, Canales y Pueblos. Lógicamente ya la propia titulación académica ya nos indica dónde ha trabajado. Durante 14 años trabajan en una empresa constructora, pero en la construcción, digamos, de político. Presas, centrales nucleares, obras marítimas. Esa sería que la experiencia es amplícita. Después, en 8 años, en una empresa consultora de ingeniería, dirigiendo equipos de ingenieros y otros técnicos, ¿verdad? Para la reducción de proyectos y control de calidad de obras. ¿Qué obras? Parteras, líneas ferroviarias, edificación. Después ha sido funcionario del Ministerio de Fomento, por oposición. Y ha sido director de estudios y proyectos en la Dirección General de Ferrocarriles. En 2003 ingresó en lo que ahora se llama GIF, Ensemente Público Gastor de Infraestructuras Ferroviarias. Que antes era Renfe, yo creo que se desgajó. Yo lo voy a explicar ahora también. Exactamente. Y ahí ha sido director de proyectos de líneas de alta velocidad. Y en 2005, en GIF, se integra en la GIF. Habéis visto muchos de los metrenos de la GIF, con la compañía a la que le compramos los billetes. Bueno, pues eso es la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Y ahí ha trabajado en la Dirección General de Grandes Proyectos de Alta Velocidad. Y ha sido responsable de los departamentos de supervisión de proyectos y auditorías de calidad de construcción de obras. Con este currículum, pues lógicamente, hay poco que, bueno, poco que, digamos que, poco que desea. Si alguien tiene alguna duda sobre ferrocarriles, construcción de ferrocarriles, operación de ferrocarriles. Leonardo de Miguel, con quien los dejo. Buenas tardes. Les agradezco mucho a todos su presencia aquí. Y también a la Universidad Popular la ocasión que me ha dado para poderme dirigir a ustedes con este tema. Y, por supuesto, a Gabriel por su cariñosa presentación. También espero que me perdonen por hablarles sentado. Porque es que, si no, mi fisioterapeuta me riñe. Si ya estoy mucho tiempo de pie, ¿no? De pie quieto. En esta conferencia me voy a referir a temas relacionados con la infraestructura. Que son los capítulos 2 y 3. Y también temas relacionados con la superestructura. Que son los tres capítulos siguientes. Y, finalmente, voy a hablarles del material rodante y de los servicios ferroviarios. Que están muy relacionados ambas cosas. Voy a tratar de exponer las diferencias más importantes entre el ferrocarril tradicional y la alta velocidad. Así como las singularidades principales que tiene la alta velocidad. Procurando huir de tecnicismos. Lo que pasa es que es inevitable utilizar algunos. El ferrocarril tradicional tuvo sus comienzos, como ya pueden ver ahí, en el Reino Unido. En el primer cuarto del siglo XIX. La primera línea es del año 1825. Y la alta velocidad comenzó su desarrollo comercial en Japón. Y la primera línea se inauguró en el año 64. Entre Tokio y Osaka. La evolución del transporte ferroviario ha sido continua. Hasta llegar al sistema de levitación magnética. Del cual se encuentra en servicio uno solo en el mundo. Una línea comercial entre la ciudad de Shanghái y su aeropuerto. Tiene 30 kilómetros de longitud. Los hacen 7 minutos. Pero la levitación magnética no tiene un desarrollo comercial generalizado. Y además es una tecnología distinta. La he mencionado porque es inevitable hablar de ello. Pero no me voy a referir más a ella. Alguna foto veremos después. Bueno, aquí mismo. Aquí se ve el vehículo. El tren está abrazando a la vía. O sea, no es una vía convencional de carriles. Es una losa de hormigón. Que lleva los circuitos eléctricos necesarios. Y el vehículo se levanta respecto a la losa. Y se desliza a través de corrientes inductivas, etc. Los trenes de alta velocidad se definen como el transporte de ferrocarril. A una velocidad igual o superior a los 250 kilómetros por hora. Bueno, 200 también hay. Países que tienen entre 200 y 250 ya le llaman alta velocidad. Hay otras definiciones menos formales. Como la que hizo Lázaro Carreter. Saben ya, eminente académico de la lengua y experto en refranes. Cuando viajó en la línea Madrid-Sevilla. Definió el AVE como exhalación ferroviaria. Que permite ir y volver a Sevilla sin perder la silla. En España, el precursor de los trenes de alta velocidad fue el Talgo. La empresa Talgo. Les he traído esta foto del primer tren Talgo diseñado por el ingeniero español Alejandro Icoechea. Y es el llamado Talgo 1. Que data del año 1942. Es el primero de una serie fabricada por esta empresa. Este vehículo ya no existe. Tuvo un accidente y no sé. Era un prototipo bastante artesanal. El año 1942, recién acabada la guerra en España. Pues lo construyeron en un taller de calderería. Allí cerca donde él vivía. En la provincia de Guipúzcoa. Y bueno, pues sirvió para hacer experimentos. Pero no se conserva de él nada material. Uno de los grandes inventos de Icoechea, como decía. Es el bastidor en triángulo. Aquí se ve en qué consiste. Quizá aquí en esta foto se ve mejor. Es una sucesión de triángulos isósceles, cuyo vértice se apoya en el centro del eje que forman los otros dos vértices. Y al parecer se le ocurrió esta idea en un parque de San Sebastián. Viendo al encargado de guardar los triciclos de los niños al terminar el día. Cogía y apoyaba la rueda delantera de cada triciclo en el eje de otro. Y así iba formando un gusano articulado. Y tirando solo del primero, se lo llevaba a todos. Este es Alejandro Icoechea. Y un prototipo de su invento. Se aprecia bien aquí que la plataforma del coche. Mejor, en el arco ferroviario vagón es un término que se refiere más bien a vagones de mercancías. Para los vehículos de viajeros se utiliza más la palabra coches. Pero bueno, es inevitable. Yo he tenido vagones cuando hablamos de esto y nos entendemos. Digo que se aprecia como este vehículo tiene la plataforma por debajo del plano que pasa por el centro de los ejes de las ruedas. Lo que le confiere una gran estabilidad. El modelo siguiente es de la serie Talgo. Talgo fue el llamado Talgo II, que tiene más innovaciones tecnológicas que este. El modelo II, ese sí hay uno, está en el Museo del Ferrocarril de Delicias en Madrid. Los sucesivos diseños de Talgo han ido evolucionando hasta este vehículo, el tren de alta velocidad. El actual llamado Talgo 350, llamado popularmente el Pato. En la foto ya se ve por qué se le llama así. Aquí hay otra foto del mismo vehículo con otra imagen de marca distinta. El ferrocarril de alta velocidad es un concepto nuevo respecto al ferrocarril tradicional. Es decir, no se trata de trenes normales que van más deprisa. Es un sistema integral de nuevo diseño, con infraestructura y vehículos especiales. Un tren de alta velocidad no es una sucesión de coches o vagones arrastrados por una locomotora que pueden separarse o integrarse en composiciones más largas, sino que es un vehículo compacto. Es un vehículo articulado de aproximadamente 200 metros de longitud, según fabricantes. Incluso algunos fabricantes los diseñan sin cabeza trastora, con los motores distribuidos en los ejes de los coches. Aquí podemos ver un esquema de la red europea actual de alta velocidad. España y Francia, por este orden, somos en la Unión en Europa, después de China, los países con más kilómetros en servicio en el mundo. Con la finalización reciente del tramo Barcelona-Figueras, hace apenas mes y medio, en enero pasado, la red española de alta velocidad alcanzó los 3.000 kilómetros en servicio. En este gráfico podemos ver la red española que se encuentra actualmente ya en servicio en estos momentos. Vemos que la línea principal fue la de Madrid-Sevilla, y de ahí salen los apéndices a las distintas ciudades andaluzas, a Huelva, a Cádiz. A partir de Córdoba estuvo muchos años con un cambiado de ancho yendo hasta Málaga, ahora ya llega la línea hasta Málaga, completamente, también se ha llegado a Toledo, en fin, a Valencia también hace un par de años, por Cuenca, en fin, a Valladolid, entre Orense y La Coruña también hay otro tramo, a Huesca también se llega, aunque con una singularidad que diré después, y la línea de más tráfico y de mejor rendimiento económico es la que une Madrid-Barcelona, la que más servicios tiene. En esta foto vemos una cosa curiosa, es una línea con tres hilos, utilizando el hilo extremo, se enciende esto, utilizando ese hilo con este, es el ancho ibérico, el ancho normal, y utilizando este con aquel, es el ancho internacional, y circula, en España hay algunos tramos con este sistema, no está generalizado en la red, pero entre Zaragoza y Huesca, se funciona así, también entre Barcelona y Gerona, entre Barcelona y la frontera francesa, realmente por la línea antigua, para pasar las mercancías, sin tener que transbordar luego en la frontera, en fin, hay en España algunos tramos así. En este otro esquema, vemos que hay bastantes líneas y tramos en construcción, y otras que están en proyecto. La línea de Valencia, se va a prolongar, a partir de Albacete hasta Alicante, y su inauguración está prevista para junio de este mismo año, dentro de tres meses, coincidiendo con la fiesta de San Juan, ya saben, patrón de Alicante, al igual que lo es de nuestra ciudad de Tres Cantos. Y también está en construcción, la continuación, hasta Cartagena, pasando por Murcia, y también parcialmente en este momento hasta Almería, está en construcción lo que queda de la línea de Galicia, está en servicio, como hemos visto antes, el tramo Orense-La Coruña, pero se está construyendo para llegar a Orense, pues a partir de la línea de alta velocidad de Valladolid, sale un ramal hasta Zamora, bueno, una línea hasta Zamora, y a partir de ahí, pues continuará Orense, eso está en construcción en este momento. Y desde Valladolid se está construyendo también la continuación hacia el norte, hacia Asturias, País Vasco, Cantabria, etc. En Extremadura se está construyendo la unión entre Cáceres, realmente entre Plasencia, que está un poco más al norte, entre Plasencia y Badajoz, hasta la frontera, aunque los portugueses no han querido avanzar con la construcción de sus líneas. Y también están muy avanzadas las obras de la prolongación hasta Granada, desde Antequera, y también hasta Algeciras. Bueno, otra inauguración prevista para este año es el túnel de alta velocidad que une las estaciones de Chamartín y Atocha, que es el tercero ya será, que une ambas estaciones. Bueno, como hemos comentado antes, Japón fue el primer país en construir vías férreas especialmente dedicadas para la alta velocidad. Y este país tenía un motivo fundamental para impulsar el desarrollo de dicha tecnología, que era la creciente demanda de transporte masivo entre ciudades. El concepto de tren Bala, que en japonés es Shinkansen, se usó formalmente por primera vez ya en el año 1940, en una propuesta de línea de pasajeros y mercancías entre Tokio y Shimono Sekiro. se usaban locomotoras eléctricas y de vapor a una velocidad media de 150 km hora, lo cual ya era un incremento de más del 50% sobre el tren más veloz de la época. A lo largo de los tres años siguientes, el Ministerio de Transporte japonés empezó a desarrollar planes más ambiciosos para extender la línea hasta Pekín, y también hasta Singapur y Corea, y construir conexiones con el ferrocarril transsiberiano, bueno, y con otras líneas asiáticas. Lo que pasa es que la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues truncó todos estos proyectos y oficialmente se pararon los planes hasta mediados de los años 50, en que la principal línea de los ferrocarriles japoneses, entre Tokio y Osaka, estaba totalmente saturada, y entonces retomaron otra vez el proyecto Shinkansen, construyendo el primer tramo entre Tokio y Osaka a partir del año 1959, y también se empezó a fabricar el material rodante, que es expresamente fabricado para el proyecto, que era un diseño completamente nuevo a lo que había hasta entonces. Esta línea se inauguró el 1 de abril del año 64, para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. También nosotros en España, entre Madrid y Sevilla, tuvimos la inauguración de la línea dos días antes de empezar la Expo, la Expo de Sevilla. Esta línea fue un éxito inmediato, se llegó a 100 millones de pasajeros en menos de 3 años, y a 1.000 millones de pasajeros ya en el año 76, en menos de 13 años. Ya en el año 70, otro hito importante en el país, en Japón, fue la Expo de Osaka, que le dio un nuevo impulso, y hubo que meter más trenes por la línea, y el desarrollo fue tremendo. Los trenes de alta velocidad requieren de tecnologías específicas, en cuanto a, se refiere a cuatro principios básicos, que luego vamos a desarrollar más adelante, pero que de momento les voy a devozar en esta introducción un resumen. En cuanto a la infraestructura, las vías deben tener unas curvas con radios mínimos de 4.500 metros. En algunas líneas convencionales hay tramos con curvas de 500, y incluso aún menores. Los túneles tienen que tener una sección bastante mayor que en las líneas convencionales, para evitar los efectos aerodinámicos debido al cruce de trenes. Cuando se cruzan dos trenes de alta velocidad, la velocidad relativa entre ellos es superior a 500 km por hora. En cuanto a la estructura del tren, ya hemos comentado que son composiciones integrales, es decir, no se pueden separar coches, añadir, como pasa con los trenes convencionales, y hay dos cabezas motrices, una en cada extremo, en cada extremo del tren, salvo en los que tienen la tracción repartida, y claro, el tren es reversible, lo cual facilita bastante su operatividad. Respecto a la señalización de la línea, debido a las altas velocidades en las que se circula, las señales convencionales no siempre son visibles para el maquinista, y se requiere la señalización en la cabina de conducción. Los maquinistas están en contacto permanente con el puesto de control para comunicar cualquier orden o consulta que requieran. Y respecto a la mecánica del tren, pues al aumentar mucho la velocidad, las vibraciones producidas por el contacto de las ruedas con los raíles, pues son bastante mayores, y que los trenes convencionales, y entonces eso también hay que resolverlo, aumentando la distancia entre los bogis, en fin, ya iremos viendo después cada punto de esto. También se instalan sistemas que inclinan el tren, para que se adapte mejor a las curvas, el sistema de frenado también es bastante más potente que en un tren normal, también la suspensión, y todo eso hay que revisarlo de manera especial, el mantenimiento y el cuidado que se le presta a todo el funcionamiento de todo esto, pues por parte de las empresas ferroviarias, pues es muy grande. Bueno, para terminar esta introducción, les voy a dar una serie de datos, relativos a las velocidades máximas, que se han registrado hasta ahora, en los distintos tipos de tracción, en los distintos tipos de trenes. Estos son velocidades récord, no son velocidades comerciales normales, sino que están preparadas para batir un récord. El ferrocarril tradicional, en cada uno de sus distintos modos de tracción, en cuanto al vapor, pues tiene una velocidad de 202 kilómetros hora, se batió en el año 38 ya en Inglaterra, con una locomotora, aquí está la locomotora, Mayard, llamada, está en un museo, en un museo ferroviario, después, concretamente en el Museo Nacional Británico. Este récord está aún vigente, ya no se hacen locomotoras de vapor para ir más deprisa, con lo cual, pues, ahí se queda el récord. En cuanto a locomotoras diésel, el récord son 256,38 kilómetros hora, y se alcanzó en España, en julio del 2002, por un Talgo 21, un tren fabricado por Talgo, que es este, este que se ve aquí, tiene una plaquita aquí, en la parte baja del, junto a la puerta del conductor, donde recuerda que este fue el tren que batió el récord. Aquí le vemos junto a su hermano mayor, el pato, que hemos visto antes. Tienen todavía la imagen de marca de Talgo, todavía no se los habían vendido, ni a Renfe, ni a ninguna empresa ferroviaria. Bueno, y en cuanto a trenes eléctricos, la locomotora que lo consiguió, fue la locomotora BB 9004, que la vamos a ver ahora después, fue en el año 55, 331 kilómetros hora, que se dice pronto también, para el año 55. Esta es la locomotora, que consiguió ese récord. Y en cuanto a la alta velocidad, 574,81 kilómetros hora. Se consiguió en abril del 2007, en Francia, por un tren, el tren llamado V150, este tren. Llamado así, en alusión a los 150 metros por segundo, que podría alcanzar. En el récord, en realidad, fueron 159. Les voy a poner ahora, un vídeo, con el desarrollo de esta prueba. Dura solo 3 minutos, pero podemos asegurar, que los niveles de adrenalina, de los ingenieros, y todos los técnicos, que iban a bordo del tren, debieron subir bastante, durante el desarrollo de la prueba. Iré comentando, algunos aspectos del vídeo, que se ven, en el cual, se ve en todo momento, el velocímetro del tren, que resulta bastante excitante, sobre todo cuando pasa de 500, la emoción aumenta de tono. Vamos a ver, si consigo, que esto se active. Está en francés, no hace falta, realmente no hace falta. Vean el velocímetro, está empezando, lleva cámaras de vídeo, por todas partes, en la vía, en la catenaria, va lleno de ingenieros, y de técnicos, con ordenadores, y sensores, para medir, un montón de parámetros, durante el recorrido. Tiene cara de circunstancia, ¿no? Al final se saludan, emocionados, como para habernos matado. Fíjense en una escena, cuando pasa por un paso elevado, es que no da tiempo, a verlo venir, y ya ha pasado. Ya va a 250 y tantos. Observe que el pantógrafo, no es recto, va oscilante, para que desgaste por igual. A la catenaria mejor. 400, casi. No se mueve, parece, va como una seda. La vía está preparada, va a partir el récord. Y el día, la prueba elegido también, con la velocidad del viento, etc. Mira, ahí viene. No, pero la imagen a la que me refiero, es la siguiente. La sensación de velocidad es tremenda, va a 572 en este momento. Mira, ahí viene, ahí viene. Todavía no ha cogido el más. Mira, a esto me refiero, mira, ya que no se ve, no da tiempo a verlo. No da tiempo a verlo. Bueno, pues 574,8 es casi el doble, de la velocidad que lleva un Boeing 727 en el momento de despegar. Un avión de pasajeros comercial, miren esto. Ya, cuando dice el director de la prueba, objetivo conseguido, todos están contentos, se felicitan, se saludan. ¿Tiempo estimado de frenar a esa velocidad? A esa velocidad, más que el tiempo, la distancia. La puntata de la distancia, pues como a esa velocidad, bueno, yo no sé si, no, vamos a ver, el tiempo de frenada, pasa como en los coches, puedes frenar suavemente para una parada programada, o puedes activar los frenos de emergencia. No se hizo, en este momento no se hizo, no lo sé, ese dato no lo sé, pero lo que sí sé es que un tren a 300, a 300 por hora, necesita del orden de 7 kilómetros, para pararse con normalidad, y en la frenada de emergencia, por lo menos 2 y medio, o 3 kilómetros, necesita para pararse, o sea, no se para donde uno quiere. No lo he traído aquí, pero tengo una foto también, a propósito de eso, de un tren italiano, que se rompió la vía, por una tormenta, por una riada, rompió un puente, y en la foto está la locomotora, la cabeza, la tractora del tren, está media, medio vehículo, está en tierra, y el otro medio, está apoyado en el vacío, en las vías, que debajo no hay nada, porque el tren, el puente se ha caído, o sea, 5 metros más, y se cae al vacío, o sea, debieron activar los frenos, mucho antes, pero con tal precisión, que no pasó nada. Estoy en el tema concreto de Francia, conozco el tramo de vías, de experimentales, y el otro tramo de tren, elevado y suspendido, por eso hacía la pregunta. Sí, bueno, aquí hay otra foto, del tren de levitación magnética, Mark Lev, es magnético de levitación, en inglés, este vehículo, es un vehículo fabricado por Siemens, y aquí les he traído alguna foto también. Bueno, el récord de alta velocidad este, es un poquito más alto, un poquito más alto, que el tren que acabamos de ver, no mucho más alto, es del 2003, en Japón, por un vehículo fabricado por Siemens, aquí vemos otra foto, pasando ahí sobre un puente, realmente la vía de este tren, es una estructura, es una estructura continua, de losas y de puentes, o sea, no va por tierra normal, necesita una estabilidad, hay un trazado recto, este es otro experimento muy curioso, porque se ha intentado siempre, aumentar la velocidad de los trenes, este es un, el llamado M497, era un tren diésel, pero le pusieron un par de motores de bombarderos, en el año, en el año 66, y bueno, no pasó de hacer experimentos, Rusia también probó, en los años 70, colocando motores también, de un avión de pasajeros, sobre una máquina convencional, alcanzó los 249 por hora, que era una velocidad, que duplicaba sobradamente, la de un tren entonces, una línea común, pero estos híbridos, entre tren y avión, no pasaron de ser experimentos, y nunca llegaron a utilizarse, en líneas comerciales, bueno, vamos a ir viendo ahora, cada uno de los subsistemas, que intervienen, en el sistema ferroviario, como son la plataforma, la vía, la electrificación, etcétera, y las instalaciones, la plataforma, en el arreglo ferroviario, llamamos infraestructura, al conjunto formado, por la plataforma y la vía, y lo demás, es la superestructura, que son las instalaciones, la electrificación, etcétera, la plataforma, es la obra, sobre la que se asienta, la vía, la capa superior, de la plataforma, que se llama subbalasto, con esa, es con la que se consigue, la rasante necesaria, para luego montar la vía, y la vía, es el conjunto de elementos, que forman la base, de rodadura directa, del tren, que incluye el balasto, las traviesas, y los carriles, los elementos principales, de la plataforma, son los desmontes, o sea, obras de tierra, en general, terraplenes y desmontes, los viaductos, y los túneles, como es sabido, las mayores limitaciones, que impone, a la velocidad, de los trenes, son las curvas, en el ferrocarril tradicional, sobre todo, en las más antiguas, la plataforma, se construye, evitando en lo posible, las obras más costosas, que son los puentes, y los túneles, con lo cual, el trazado, pues va, bastante pegado al terreno, con numerosas curvas, y algunas de ellas, con radio de curvatura, 500, y todavía, más bajas aún, la línea Madrid-Burgos, que pasa por aquí, por Tres Cantos, Colmenal, Miraflores, etc., se inauguró en el año, 67, con gran, boato, en su momento, era la directísima, la llamaban, porque se podía ir, al norte, incluso a París, estuvo yendo, el tren, hotel, este a París, iba por aquí, en vez de ir por Valladolid, pero ha durado muy poco, porque es que, aparte que no está electrificada, tiene unas curvas, o sea, va pegada al terreno, y unas curvas muy, muy cerradas, y se va muy despacio, y la, bueno, se ha quedado, no le han hecho mantenimiento, está abandonada, por cierto, Bueno, pues, aquí, vemos, en esta foto, la amplitud tan enorme, que tiene la excavación, para poder alojar, la línea, tiene los taludes, muy tendidos, muy separados, no están pegados a la vía, ni mucho menos, están muy separados, o sea, las obras de alta velocidad, son bastante más amplias, y más, y más costosas, que las normales, también las rampas y pendientes, son un condicionante, muy importante, para la velocidad, y no solo para esta, porque exigen más potencia, de tracción, y pueden llegar a impedir, la adherencia entre las ruedas, y el carril, por eso, existe una limitación, de 15 milésimas, es el 1,5%, en líneas tradicionales, que sirven también, para viajeros, y sobre todo, para mercancías, que son los que imponen, la limitación, pero en la línea de alta velocidad, que son para tráfico, exclusivo de viajeros, se busca conseguir trazados, con pocas y pequeñas pendientes, pero se admite, la pendiente máxima, hasta 25 milésimas, en forma excepcional, en algunos tramos, se puede llegar hasta 40, aquí vemos ya, una plataforma terminada, de doble vía, con su canaleta central, para meter cables, etc, los postes, son bastante más, más rígidos, y más fuertes, que los normales, las curvas, aquí vemos una curva, que prácticamente a simple vista, pues no se nota, las curvas son, son amplísimas, ya he dicho, que con radios, de mínimo 4.500, pero lo normal, para 300 por hora, son 7.000, 7.000 metros, entonces, esta línea, una línea que tiene, un trazado apto, para alta velocidad, desde fuera, no se nota prácticamente, se ven tan amplias, las curvas y las pendientes, que parece que es una línea recta, sin embargo, cuando vas en la cabina del tren, el efecto de la velocidad, ahí es donde se nota, parece un tobogán, o sea, las curvas, las curvas, te parecen muy cerradas, y las pendientes, parece un tobogán, bueno, esto se lo puedo asegurar, de manera directa, ¿no? Aquí vemos, una plataforma, con un túnel al fondo, el túnel, es un elemento, muy importante, en alta velocidad, porque como he dicho antes, pues no va tan pegada, al terreno, y entonces, pues hay que, hay que pasar los montes, por debajo, cuando se pueda, con la longitud que sea necesaria, para poder, para poder conseguirlo, en estos últimos años, con el desarrollo de la red ferroviaria, de alta velocidad en España, se ha producido, un importante aumento de los túneles, y consiguientemente, un gran desarrollo, en el uso de máquinas tuneladoras, a diferencia de los viaductos, que vamos a ver luego, los túneles son muy poco fotogénicos, apenas, apenas las bocas, pero, en fin, les he traído aquí, algunas fotos, de túneles ferroviarios, de alta velocidad, esto cuando se estaba construyendo, el túnel de Guadarrama, que empieza ahí, pasando, pasando, en Colmenar, son dos túneles, realmente son dos túneles, tiene, son dos bocas, bueno, se ve, no hace falta que se las señale, esos tubos que se ven ahí, son los de la ventilación, los de la ventilación, para la gente que trabaja dentro, también se ve aquí, una carretera enorme, alrededor del, alrededor del, de la excavación, para poder pasar de un lado a otro, las tuneladoras, que vemos aquí ya, el túnel terminado, esta foto concretamente, de ese túnel, ya, la tuneladora es una máquina, que lo va terminando, hace la excavación, y va revistiéndolo, con una, con una, con unas dobelas, son unos elementos de hormigón, cada anillo, se hacen siete piezas, y la máquina lo coge, lo va colocando, y, y la verdad es que cunde bastante, con la alta velocidad, aparece un fenómeno nuevo, respecto al ferrocarril tradicional, que obliga a considerar, muy especialmente, en los túneles, en este fenómeno, que se llama, la aerodinámica, los efectos aerodinámicos, sobre los diseños ferroviarios, se incrementan enormemente, con la velocidad de circulación, y estos efectos, empiezan a ser relevantes, ya a partir de los 200 kilómetros, y realmente, si no se hubiera, trabajado adecuadamente, para evitarlos, pues hubiera sido, una limitación importante, para el incremento, de la velocidad, por eso es imprescindible, un buen diseño de los trenes, hay muchos estudios europeos, en marcha, y análisis, de los efectos aerodinámicos, se realizan, entre otros, estudios, de las presiones, generadas al paso de un tren, ensayos, en túneles de viento, aquí vemos, una maqueta, en un túnel de viento, con esos ventiladores, enormes, que hay ahí al fondo, que van, la plataforma esta, donde está, es giratoria, para poder analizar, los distintos efectos, tanto de frente del túnel, como darle el viento en cola, como darle lateralmente, etc. Porque todas las empresas, que fabrican trenes, ensayan sus prototipos, antes de lanzarse, a una fabricación comercial, esta por ejemplo, es una maqueta, de, bueno, esta tiene este formato, pero la mayoría, son, tienen esta pinta, son vehículos, con una pinta, muy aerodinámica, con unos parámetros, de superficiales, y de, y de, trazados, muy, muy aerodinámicos, esta foto, ya la hemos visto antes, pero, me va a servir, para comentarles, que al entrar, un tren, a gran velocidad, en un túnel, la masa de aire, que hay en el este, se comprime bruscamente, entonces, se genera una onda de presión, que avanza por el túnel, hasta llegar, a la boca de salida, luego rebota, sobre el aire exterior, vuelve a entrar, en el tren, interactúa, con la onda, que avanza, acompañando al tren, y se genera una onda de depresión, en el momento, en que entra la cola del tren, en el túnel, todo ello origina, en el entorno del tren, unas presiones de aire variables, según avanza el mismo, y pueden llegar a ser molestas, incluso lesivas, y dolorosas, sobre todo en los oídos, para los viajeros más sensibles, esto se resuelve, presurizando el tren, y los trenes de alta velocidad, normalmente están presurizados, llevan unas trampillas, si el sistema funciona, pues en el interior del vehículo, se nota un poquito, que entras en un túnel, o que se cruzas con otro vehículo, pero no resulta molesto, si está variado, sí, entonces hay que bajar la velocidad, los parámetros, que influyen en la aerodinámica, de túnel, son estos que le he puesto aquí, la velocidad del tren, la sección transversal, y la longitud, tanto del tren, como del túnel, la forma, que lleva la cabeza, y la cola del tren, y la rugosidad, de la superficie exterior, del tren, y también la del interior del túnel, y luego las condiciones ambientales, de presión y temperatura, con el incremento de la velocidad, se constató, que para cierta longitud de túnel, la sección necesaria, en el túnel, tendría que ser, de 150 metros cuadrados, si no se hubiera hecho otra cosa, haciendo los túneles muy amplios, pues efectivamente, esas presiones, no son tan fuertes, se disipan mejor, pero claro, eso es muy caro, entonces se adoptó, como máximo 110 metros cuadrados, y para limitarlos, para limitar esas presiones, pues lo que se consideró, fue mejorar el diseño de los trenes, haciéndolos presurizados, finalmente, en este capítulo, dedicado a la plataforma, voy a hacer referencia, a los viaductos, en España tenemos, muchos, y muy grandes, y muy bonitos, y muy, son verdaderos alardes, de la ingeniería, en cuanto a viaductos, bueno, viaducto o puente, es un convencionalismo, se suele llamar viaducto, cuando es una sucesión, de muchos vanos, este es, corresponde a un viaducto, que en el río Piedras, viene ahí cerca de Málaga, entre Antequera y Málaga, los viaductos, de la línea de alta velocidad, pueden ser obras, realmente costosas, y muy singulares, pero los avances tecnológicos, en materiales, en informática, en maquinaria, y todos estos, pues han introducido mejoras, en la eficiencia, y en la seguridad, y se han desarrollado, nuevos métodos constructivos, que hacen posible, la construcción, de estas verdaderos alardes, de ingeniería, además cada uno, esto es un, cada uno es un prototipo, no, no se suele, no se suele, aprovechar mucho, los estudios de uno, para hacer otro, porque es que además, se han hecho, no sé si es que ha habido, parecía que había como una competencia, entre los distintos, ingenieros, o empresas, que han hecho esto, y la verdad es que cada uno, tiene su impronta, vamos a ver algunos, muy singulares, como decían, los viaductos, españoles, han participado, casi todos los grandes proyectistas, de estructuras, ingenieros de caminos, españoles, este es el mismo de antes, este viaducto, es el mismo que hemos visto antes, del río Piedras, desde una perspectiva aérea, este está aquí, muy cerca, de Tres Cantos, ahí se ve, la cordillera de Guadarrama, este es el justo antes, de entrar en el túnel de Guadarrama, en cuanto se pasa, el cerro San Pedro, que es un túnel, de nueve kilómetros, aparece esto, este viaducto, y poco después, se entra en el túnel de Guadarrama, esto es, durante la construcción, del arco central, del llamado viaducto, del embalse de Contreras, en la línea de Valencia, aquí vemos, el mismo, desde la otra orilla, la foto de antes, era esta parte, el lado Madrid, este es el lado Valencia, y aquí ya se ve, el viaducto terminado, la vía por encima, ya con la vía montada, con los postes de la catenaria, etcétera, este es, este es un récord, este tiene, 267 metros, de arco central, no hay, no hay en el mundo, puente ferroviario, que tenga la luz central, mayor que este, 267 metros, puente ferroviario, de alta velocidad, este, este es un viaducto, que se ha hecho ahí, en la línea Orense Santiago, que tiene una técnica, constructiva muy curiosa, se hacen los, las dos costillas, estas del arco central, se construyen, fuera, apoyándolos en tierra, incluso con sus encofrados, y luego lo que se hace, es levantarlos, mediante unos tirantes, hasta que se juntan, en el arco central, el que hemos visto antes, este, este se tiene, se hizo con la misma técnica, el de arroyo del valle, bueno, vamos a ver, más, este es muy bonito, a mi me encanta este puente, es que parece un tren, tiene un diseño, tiene el diseño, de un tren de alta velocidad, con el morro, con las ventanillas, este está entre Zaragoza y Lérida, y está hecho por Javier Manterola, Javier Manterola, es uno de esos artistas, que hay en la profesión, pero seguramente, nadie avisa yo a hablar de él, porque no es, como los arquitectos mediáticos, esto que, que eso si los conocemos todos, este puente, lo vemos aquí desde dentro, esta foto la tomé, desde las propias vías, vamos a ver, sin embargo, en las líneas clásicas, en las líneas tradicionales, también hay verdaderos alardes, de la ingeniería de su tiempo, les he traído tres fotos nada más, pero para que vean, que son puentes hechos, en, hace, pues en los años, al principio del, el ferrocarril empezó en España, en la media hora del siglo XIX, pues estos están hechos al principio, al final del siglo XIX, al principio del XX, es un viaducto, que para su época, es una maravilla, y este, y están todos entre Cuenca y Valencia, en la línea antigua, este también, con otra técnica diferente, para todos los puentes, que tengan una luz, llamamos luz, a la, a la distancia entre apoyos, ¿no?, de 10 metros, o superior, la normativa legal, vigente en España, obliga a hacerles una prueba de carga, antes de ponerlo en servicio, hay que probar, y se hace, se hace bien con camiones, este es el viaducto de Contreras, que les decía antes, aquí la prueba está hecha con camiones, y aquí está hecha con trenes, esta es la de Arroyo del Valle, está hecha con ferrocarril, se hace, pero claro, lo que pasa es que esta prueba, antes de hacer la recepción al contratista, hay que hacer una prueba, pero todavía no está montada la vía, y los trenes, para hacer la prueba con trenes, tiene que estar montada la vía, la catenaria, y todo eso, se hacen las dos pruebas, aquí se cargan tolvas de balasto, pesa cada tolva de estas, pesa como 80 toneladas, la locomotora pesa 120, y se va situando en los distintos arcos del tren, se va poniendo en distintas posiciones, se monitoriza el tren, perdón, el puente, se le ponen sensores, para medir los asentamientos, las vibraciones que tiene, cuando el tren va circulando, se mide también, si tiene alguna inclinación, y se hacen también pruebas de frenado, el tren, bueno, la velocidad muy grande no es, porque es un tren de mercancías, pero frena encima del puente, se miden, se miden los desplazamientos, si es que los hay, etcétera, o sea, las pruebas tienen ese, y luego también se hacen pruebas, esta foto es de Arroyo del Valle, también con trenes, es la misma prueba de esta, de antes, pero tomada cuando el helicóptero se alejó un poco más, bueno, en alguno de los viaductos más importantes de la red española, incluso se han instalado sistemas de ocultación, este es uno de ellos, hay cuatro puentes en España, le hicimos una ocultación permanente, es decir, se han colocado sensores, que miden de manera continua, el comportamiento estructural, al paso de los trenes de alta velocidad, y también frente a la acción lateral del viento, que en determinados valles, puede llegar a ser extraordinariamente importante, y los datos que se van registrando, se registran en tiempo real, y son analizados en el puesto de control de la línea, utilizando las posibilidades que brinda Internet, bueno, vamos a hablar ahora de la vía, el parámetro más característico, que diferencia las líneas españolas tradicionales, de las de alta velocidad, es el llamado ancho de vía, o sea, la separación entre carriles, esta foto, que está tomada en el museo del ferrocarril, sin flash, pues, se ve muy mal, pero es suficiente, para poder comprobar la diferencia físicamente que hay, entre una y otra, este es el borde de la vía, bueno, pues este es, el ancho tradicional es este, y la alta velocidad va por ahí, este es un lado, el gemelo está igual, España debe ser el único país del mundo, que tiene este problema, en que hay dos redes ferroviarias, cohabitando con anchos de vía diferentes, el debate sobre la conveniencia o no, de construir la nueva red de alta velocidad, con ancho de vía internacional, fue muy intenso en su momento, a mediados de los años 80, la decisión de hecho se tomó, cuando la construcción de la primera línea Madrid-Sevilla, ya llevaba dos años en marcha, y se anunció en el año 88, o sea, había ya elementos, de la línea que se habían construido, pensando con idea, de que iba a ser ancho convencional, y hubo que rectificar cosas, cuando se decidió lo contrario, el hecho de que coexistan dos anchos diferentes, ha encarecido significativamente, el sistema constructivo, por su afección a varios aspectos de la explotación, a la gestión de las estaciones, en fin, muchos aspectos, no voy a entrar en mucho detalle de esto, porque yo creo que hubiera bastado, con instalar cambiadores de ancho, en los puntos fronterizos con Francia, y ya está, y ni siquiera con Portugal, porque Portugal y España, tienen muy poca diferencia de ancho, y los trenes pasan de un país a otro, sin hacer ningún cambio, también es distinta, en la línea de alta velocidad, la separación, entre los ejes de las dos vías, cuando son líneas de doble vía, están más separadas, que en una línea convencional, se empezó en la línea Madrid-Sevilla, con 4,35 metros, y ahora las nuevas, se construyen con 4,70 metros, bueno, la vía, como ya he indicado antes, es el conjunto de elementos, que sustentan la rodadura directa del tren, son los carriles, las traviesas, el balasto, una cama de piedras, y hay una canaleta, para conducir cables, y los carriles, van sujetos a las traviesas, con unas piezas, que son grapas, con, en fin, hay un montón de elementos auxiliares, los carriles, en alta velocidad, son de mayor tamaño, que los normales, tienen 60 kilos por metro, de carril, en vez de los 54, tradicionales, en algunos tramos de vías españolas, todavía los hay con 45, las barras, de carril, se transportan, desde la factoría, en, ya soldadas, en elementos, de 288 metros, de largo, en trenes carrileros, bastante largos, y luego, en obra, hay que unir, esos tramos, y se hacen con soldadura, aluminotérmica, de tal manera, que ya, pues, te quedan los carriles, con una suavidad, de rodadura, muy grande, aquí, aquí, es una, en esta foto, se ve como ha quedado, la soldadura, después de terminada, y luego, se elimina este, todo esto, más el aparellaje, que se hace un pulido, y queda la unión, perfectamente, las dilataciones térmicas, ya no se absorben, como antes, con las juntas, entre carriles, sino que, se construyen, mecanismos adecuados, para esto, que se llaman, aparatos de dilatación, y los carriles, se construyen, con aleaciones, bastante resistentes, al desgaste, especialmente, los desvíos, los desvíos, son elementos fundamentales, en una vía, aquí vemos un esquema, los desvíos, son lo que todos conocemos, tradicionalmente, como cambios de agujas, antiguamente, llamamos guardagujas, a la persona, que se encargaba, de su funcionamiento, y se construyen, para alta velocidad, con bastante mayor longitud, para ser abordados, por el tren, sin tener que, reducir mucho la velocidad, aunque hay que, no se puede pasar de 220, para tomar un desvío, por lo menos, con los desvíos actuales, el ángulo de desvío, de una tangente, de 0,14, bastante pequeña, frente a los 0,35, o incluso mayor, de otras líneas, la longitud y peso, de los desvíos, de alta velocidad, pues son mayores, que en los, que en las líneas tradicionales, les he traído aquí, un cuadro comparativo, para que se hagan una idea, de los, de por donde andan, estos valores, y la, la precisión geométrica, con la que se construyen, pues es, es muy grande, y de hecho, se construyen en la factoría, que es donde hay más garantías, de hacerlo, con precisión, y se transportan a la obra, ya montados, y todo, ya viene aquí la pieza completa, montados, se descargan directamente, de los trenes carrileros, y se colocan en la vía, para que en obra, haya que hacer las menos operaciones posibles, aquí vemos ya, un desvío, terminado, en primer término, vemos el inicio, del desvío, estos son los motores, que lo activan, lo mueven, de un lado o para otro, vemos también aquí, esto, que es la unión que hay, cuando hay dos vías, dos vías en paralelo, se hace la vía, la vía alta velocidad, se hace, se llama banalizada, que es un, esto significa, que se puede pasar, de una vía a la otra, aproximadamente, hay puestos de banalización, cada 40 kilómetros, aproximadamente, y esto mejora mucho, la capacidad de explotación, de la línea, porque si se está haciendo, si hay un incidente, en un tramo, pues ese tramo se anula, y los trenes, dejan de pasar, o sea, no dejan de pasar, pues se pasan a la otra, y cruzan por ahí, claro, todo esto es solamente posible, con una señalización, y un sistema de comunicaciones, muy preciso, para evitar colisiones, y alcances, los carriles, no siempre se asientan, sobre babasto, hay un concepto, que es el llamado, vía en placa, que consiste en esto, en que las, los carriles, las traviesas, se asientan, sobre una losa, de hormigón, van embebidas, y esto requiere, bastante menos mantenimiento, y la verdad, es que hay un debate, hay un debate, que todavía no está resuelto, de si es más conveniente, hacer esto, o hacer babasto, esto es bastante más caro, de instalación, tiene menos mantenimiento, por contra, tiene menos mantenimiento, y de hecho, actualmente, se utiliza, en los túneles, y en las estaciones, en el desarrollo normal, de la línea, se pone babasto, esto no es exclusivo, en la línea de alta velocidad, si se han fijado, alguna vez, en las líneas tradicionales, por ejemplo, en el túnel, entre Atocha y Chamartín, la línea que va por Recoletos, ahí podemos ver, la curiosa circunstancia, de que la estación, de nuevo ministerio, estaba con vía en placa, pero en la estación de Recoletos, es el vía sobre babasto, se construyó en placa, en su momento, pero había asentamientos, y se, y a pesar de que, el concepto normal, es que la vía en placa, no necesita tanto mantenimiento, pero se rompía, con frecuencia, y decidieron poner babasto, que es bastante más flexible, y ahí hay menos problemas. Como todos saben, las traviesas, son los elementos, que mantienen la distancia, entre carriles, las traviesas más antiguas, que se utilizaban, en principio, eran metálicas, en la sala de infraestructura, del museo, del ferrocarril, hay un tramo de vía, donde se ve, la secuencia histórica, con que se ha ido construyendo, lo que pasa, es que las traviesas metálicas, metálicas, pues, por el material valioso, pues, la robaban con más frecuencia, y entonces, se pasó a traviesas de madera, que son más difíciles de conservar, en buen estado, pero son más manejables, y más baratas, y luego al final, tienen una vida residual, que no tienen otros materiales, se utilizan para hacer vallas, para hacer peldaños, para hacer leña, incluso. Actualmente, las traviesas son de hormigón, de hormigón armado, son estas, ¿dónde está el puntero? Aquí, son estos elementos, que son como vigas de hormigón, donde van reforzadas, precisamente, las zonas, donde se apoyan los carriles, se construyen monobloque, antiguamente, también se hacían bibloque, y estos monobloques, tienen una curiosidad, y es, o sea, una circunstancia, y es que, ahora se hacen polivalentes, polivalentes quiere decir, mira, en esta foto se ve, en esta foto del traviesa del museo, se ve, esto es, ven aquí, un taponcito de plástico, bueno, esto, esto que es, bueno, es un tapón de plástico, y esto significa, que cuando se haga la renovación, ahora cuando se hacen renovaciones de vías, se ponen contraviesas polivalentes, de forma que, se instala la vía que sea necesario instalar, la que pide, la que necesita la línea, en ese momento, que son las, hasta que se termine la línea, y se pueda explotar, en alta velocidad, y entonces, lo que se hace, es utilizar, los agujeros correspondientes, y cuando se cambian los carriles, hacia, hacia su, emplazamiento de alta velocidad, entonces, lo que se hace, se desestiman estos agujeros, está alineado con estos, que es la vía convencional, y luego se utilizan los otros, entonces, se cambia, con más facilidad, aunque todavía no se ha hecho, que yo sepa, no se ha hecho todavía, en ninguna, en ninguna línea, bueno, vamos a hablar ahora, de la electrificación, llamamos electrificación, a todo el conjunto, de instalaciones, necesarias, para un sistema, de tracción eléctrica, y los elementos, fundamentales, pues, son los que vemos aquí, las centrales, productora de energía eléctrica, las líneas, de transporte, en alta tensión, las subestaciones, la catenaria, que es la línea aérea, de contacto, los cables, de alimentación, y los componentes propios, del material rodante, de los vehículos, que son los pantógrafos, los motores eléctricos, etcétera, la potencia eléctrica, necesaria, para hacer circular, un tren de alta velocidad, es enorme, puede llegar a ser, de orden de, 12 megavatios, aunque los valores medios, están entre 8 y 9, en la línea, Madrid-Barcelona, prácticamente, la producción, de la central nuclear, de trillo, se dedica, a mover los trenes, de la línea, Madrid-Barcelona, o sea, necesitan fuentes de energía, abundantes, y, y de garantía, el transporte de energía, desde los centros de producción, hasta las subestaciones, se hace a muy alta tensión, luego, ya hay que hacer transformadores, para, adaptar esa tensión, a la que necesitan los trenes, aquí hay una, vemos en esta foto, una línea de alta, donde ya se hace la conexión, con la subestación, en la que están los transformadores, aquí abajo los vemos, en esta también, estos son distintos, distintas subestaciones, en las líneas tradicionales, la corriente es continua, a 3000 voltios, en la de alta velocidad, es corriente alterna, a 25000, en trenes que utilizan, en su trayecto, líneas de los dos tipos, se utilizan locomotoras, bi-tensión, en que puedan, adaptarse a las dos, porque recorren líneas, sin, que tengan, tramos de los dos tipos, sin cambiar la locomotora, por ejemplo, los trenes que hacen, en el trayecto, entre Gijón y Alicante, pues entre Madrid, Valladolid, y entre Madrid y Albacete, o sea, digamos realmente, entre Valladolid y Albacete, que hay líneas de alta velocidad, pues circulan por esas líneas, pero, en los extremos, entre Valladolid y Gijón, y entre Albacete y Alicante, hasta que no se inaugure la de Alicante, prueban por líneas convencionales, por supuesto, tienen que hacer uso, de cambiadores de ancho, cambiadores de ancho de la vía, que es otra circunstancia, que también, hay que tenerla en cuenta, todo este sistema, de electrificación, que de lejos parece sencillo, y liviano, pues así visto de cerca, pues es complejo, es un montón de aparatos, y de apostes, péndolas, para mantener la tensión mecánica, estos contrapesos, que hay aquí, porque con las dilataciones, con el cambio de temperatura, pues los cables se estiran, o se dilatan, o se encogen, entonces, hay que tener un contrapeso mecánico, para que, para que tenga la tensión mecánica, aquí se ve, que no es, la catenaria no es una recta, es una línea, es una línea quebrada, para que cuando el tren va pasando, lo veíamos en el vídeo antes, cuando va pasando, el pantógrafo, no va siempre en el mismo sitio, porque no haría un surco, entonces, lo va barriendo, y el delgaste es más uniforme, bueno, en la línea de alta velocidad, los postes están más separados, también, concretamente, 60 metros, esto, a mí, cuando iba aburrido en el viaje, alguna vez me ha servido, para que acudiera la velocidad del tren, vas contando los postes, a veces, cada 60 metros hay uno, pues, se hacen números, bueno, vamos a hablar ahora, del tema de la señalización, no sé cómo vamos de tiempo, bien, ¿no? bueno, la circulación de trenes, hay que realizarla, en todo momento, de modo seguro, evitando situaciones de peligro, y deteniendo el tren, con la antelación suficiente, para evitar alcances, y descarrilamientos, para conseguir este objetivo, es necesario, que el puesto de mando, en la línea, tenga localizado los trenes, con exactitud y seguridad, conociendo, en todo momento, dónde está cada uno, qué sentido de marcha tiene, y qué velocidad lleva, en los sistemas clásicos, este control, se realiza, fundamentalmente, con semáforos, pero, en los trenes de alta velocidad, la información, se le aporta directamente, al tren, para que el conductor, pueda leer los datos, en cabina, y los sistemas automáticos, puedan actuar, en caso necesario, porque, a alta velocidad, los, el conductor, no puede ver, siempre, no se puede garantizar, que la señalización exterior, sea, sea, sea visible, de tal manera, que, que para aumentar, esta seguridad, pues, lo que se hace, es ponerle, se inventó, el concepto, que se llama, señalización en cabina, de forma que aquí, en la cabina del tren, que tiene una serie, el pupitre de conducción, pues, tiene una serie, de pantallas, de sensores, de relojes, en fin, para que el maquinista, el conductor, pueda ver, en todo momento, la señalización, es decir, que podría, podríamos decir, coloquialmente, que podría llevar, la ventanilla de madera, que lo que pasa afuera, no, no, no le dice mucho, es evidente, que es mejor tenerlo, pero, pero la señalización, la tiene en cabina. La protección de los trenes, se realiza a través, de las siguientes acciones principales, hay que tener en cuenta, estas cuatro cosas, prevenir, que el tren, se pueda saltar un semáforo, eso hay que evitarlo, controlar, la velocidad, para que, en cada momento, sea la que tiene que ser, según el trazado de la línea, que el maquinista, sepa con antelación, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, y también tener la posibilidad, de activar los frenos, de emergencia, de manera automática, en caso de peligro. Para realizar estas funciones, el sistema de control de trenes, utiliza un equipamiento técnico, en la vía, que son imanes, balizas, circuitos de vía, así como equipamiento técnico, embarcado, en el tren, que va leyendo la información, que se le transmite, desde la vía, va procesando los datos, y los sistemas automáticos, en caso necesario, son capaces, de parar el tren. La evolución histórica, de las distintas redes ferroviarias, ha provocado, que exista gran heterogeneidad, en los sistemas de señalización, y control, en cada uno de los países. Podemos afirmar, que existen, tantos sistemas, como países. Y al ser estos, incompatibles entre sí, pues resulta complicada, la circulación de trenes, con itinerarios internacionales. Por la gran variedad, de sistemas distintos, que hay para que un tren, pueda circular, en itinerarios que recorren, varios países, es imprescindible, que el tren, llevara instalados, tantos sistemas, como sean de aplicación, en cada uno. Lo cual, pues incrementa mucho los costes, y de verdad, complica mucho la operación. Esta situación, mejora sustancialmente, con un sistema europeo, interoperable, que es el que, se llama, el ERTMS, el sistema europeo, que permite, la interoperabilidad, entre los, las distintas redes ferroviarias. Llamamos interoperabilidad, a la capacidad, que tienen dos o más sistemas, de diferente origen, para cooperar, dentro de unos límites, y de unos parámetros definidos. La interoperabilidad, no implica, que los elementos, sean totalmente intercambiables. Tenemos el ejemplo, de sistemas interoperables, como por ejemplo, el GSM, que utilizamos en los móviles, y que es posible llamar, desde un teléfono, a otro teléfono, de un fabricante distinto, se puede intercambiar, la tarjeta SIM, entre dos aparatos, y también se puede llamar, entre diferentes operadores. O sea, ahí hay, realmente, una interoperabilidad grande, pero esto no garantiza, el que se puedan compartir, accesorios, como por ejemplo, los cargadores de baterías, o los sistemas de manos libres, cada uno tiene el suyo distinto, con lo cual, tampoco puede, está garantizado, que se utilice, la misma secuencia de teclas, para hacer las distintas operaciones, ni que los menús, y las pantallas, sean las mismas, etcétera. Incluso, entre llamadas, entre redes internacionales, pues como no tengan, un acuerdo de roaming, pues tampoco es posible, es decir, que hay limitaciones. En el mundo ferroviario, la interoperabilidad, que había antes, del RTMS, se traduce, en que en este momento, ya no es necesario, parar en las fronteras, ya no hay que cambiar de tren, debido a que los sistemas, de los diferentes fabricantes, trabajan juntos, y el equipamiento, de señalización, embarcado en el tren, y el equipamiento, instalado en la vía, pueden ser de diferentes fabricantes. No voy a describir, en qué consiste el RTMS, porque si no, resultaría muy largo, y muy pesado, pero le voy a poner, luego, un breve vídeo, explicativo, de su funcionamiento, después de que le diga, le dé algunas explicaciones previas, relativo a las comunicaciones, porque en ese vídeo, que realmente es muy corto, es un minuto, pero es bastante ilustrativo, como resumen, de todo esto que les voy a decir. De momento, quédense con la idea, de que el RTMS, resuelve muy eficazmente, dos importantes cuestiones, que son, la señalización de la vía, que queda sustituida, por la señalización en cabina, y todo esto, semáforos, pictogramas, carteles, todo eso, está a la vista del conductor, en su pupitre, y luego también, la información sobre la ocupación, de la vía, que va por delante del tren, los sistemas clásicos, como contadores de ejes, y circuitos de vía, pues están ya superados, estos son los que se utilizan, en las líneas tradicionales, en las que no está, operativo el RTMS, porque han funcionado, y funcionan bien, pero, con el sistema nuevo, se permite incluso mejorar, la capacidad de la línea, en la línea de, en la línea 4, en la línea de cercanías, que pasa por ahí, por tres cantos, lo tiene ya instalado, el RTMS, el nivel, me parece que es el nivel, 1 o el 2, no sé cuál es bien, pero bueno, eso permite, permite ya, meter trenes, por el túnel, entre Atocha y Chamartín, pues cada minuto y medio, se aprovecha mucho mejor, la línea, luego van a ver en el vídeo, cómo se, cómo se activa esto, bueno, los contadores de ejes, y circuitos de vía, pues ya se pueden imaginar, es un mecanismo, que va contando los ejes, que entran en un tramo, y automáticamente, cuenta los que han salido, y así saben, si ese tramo está ocupado o no, bueno, no tiene mayor, bueno, en cuanto a comunicaciones, que es el capítulo, que vamos a hablar ahora, de verdad que el ferrocarril, ha tardado mucho tiempo, en encontrar la aplicabilidad, de las telecomunicaciones, antiguamente, la explotación ferroviaria, pues inicialmente, empleó el telégrafo, y ha estado, durante más de un siglo, con comunicaciones telefónicas, hasta tal punto, de que para evitar, el choque de trenes, que aún está operativo, en algunos tramos, de las líneas tradicionales, pues se emplea, el llamado bloqueo telefónico, que es como su propio nombre, indica, una comunicación de voz, entre agentes, de las distintas estaciones, para contarse, pues que yo le doy salida, a un tren, pues espérate, que me toca a mí, o sea, en fin, comunicaciones orales, y el bloqueo automático, ya es una comunicación electrónica, de distintos elementos, que están repartidos, en la infraestructura, mediante una lógica, basada en microprocesadores, con ello, tenemos, elementos dispersos, que requieren, una comunicación física, y evaluadores, de sus indicaciones, para saber, lo que marcan, e interpretar los resultados, y este medio de transmisión, tiene un problema, en la posible ruptura de cables, por incidencias, y por ello, se buscan caminos redundantes, que hagan posible, disponer de rutas alternativas, para que de forma automática, e inteligente, se permita, que los elementos, más críticos del sistema, puedan utilizar, dos conexiones de comunicación, hay dos innovaciones, importantes, que se han introducido, en la nueva línea de alta velocidad, y que progresivamente, se van implantando, en toda la red, son el sistema de comunicación, llamado, GSM, es el mismo de los teléfonos, la R de Rail, que es, para el mundo ferroviario, y un sistema, de vigilancia, por vídeo, esta tecnología, de los teléfonos móviles, de uso público, adaptada, para el uso ferroviario, el GSM-R, resuelve, buena parte, de los retos, que en materia de comunicaciones, se plantean, al ferrocarril, y además, lo hace, de forma coherente, en todo el espacio europeo, sustituyendo, a las tecnologías, específicas, de cada uno, de los países, se dispone, de frecuencias, específicas, para el uso ferroviario, para evitar, que entren en conflicto, con las bandas, reservadas, a operadores, de telefonías comerciales, de tal manera, que cada administración ferroviaria, se constituye, en un operador, de telefonía móvil, que dispone, de su propia licencia, otorgada, por la autoridad regulatoria, de las telecomunicaciones, que le permite, crear su propio plan, de numeración, y que gestiona, de forma autónoma, cada empresa, yo cuando estaba en activo, el teléfono de empresa, era una línea, de seis números, prácticamente, y nos comunicábamos, todos internamente, con los que teníamos, el teléfono corporativo, con seis números, que es un set, como digo, tiene un plan de numeración propia, y, 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 esto asegura, una gran fiabilidad, y seguridad, en las comunicaciones, pero este sistema, no solo se utiliza, para la transmisión de voz, sino también, para transmitir datos, haciendo posible, la comunicación permanente, entre el equipo, embarcado en los trenes, y el llamado, el llamado radio block center, todo lo cual, permite transmitir, las autorizaciones de movimiento, a los trenes, de forma continua, bueno, todo esto, lo vamos a ver resumido, en el vídeo, que le voy a poner ahora, hace referencia, el vídeo, hace referencia, al nivel tres, de los tres niveles, que, el tres es el más evolucionado, que no está, en toda la línea, todavía operativo, dura minuto y medio, y aunque la locución, está en inglés, pero creo que, resulta suficientemente, explicativa. no requerencia, no requerencia, no requerencia, de la línea, que se muestran, no requerencia, determina la posición de tren y controla la velocidad correcta para la distancia de viajar. La trenza radiosa la posición hacia el centro de control. El centro de control, que recibe la posición de todos los trenes en la línea de radio, determina la nueva autoridad de movimiento y radiosa hacia el tren. El computador de enero calcula el profil de velocidad para la autoridad de movimiento y el siguiente punto de desplazamiento. Esta información se presenta al driver. La posibilidad de un desplazamiento frecuente de la autoridad de movimiento a través de la transmisión de radio permite a los trenes a correr más cerca y la capacidad de la línea aumenta bastante significativamente. Bueno, ahora sí le voy a poner un vídeo con imagen real donde vemos la aplicación de todo esto que en España con la construcción de nuevas líneas de alta velocidad. La verdad es que la red española es de las mejores equipadas tecnológicamente y estamos España en este campo ocupando un lugar destacado en Europa. Vamos allá, el vídeo externo como era. Esto es que no lo he incorporado al... Me parece que es este. Este tiene la locución en español. Y es una pena que no se oiga. A ver si así se oye algo. ¿Vamos? Estación de Málaga, Tresa de Condestino a Barcelona. En este recorrido, el tren de alta velocidad de Renfe, con un único equipamiento en cabina, circula sobre tres tecnologías de vía ERTMS de tres proveedores diferentes y utiliza un sistema STM para traducir el LZB de la línea Madrid-Sevilla. Todas las transiciones se efectúan sin parar la marcha. Es un ejemplo real de cómo en España ya es posible la interoperabilidad ferroviaria. Las diferentes líneas de alta velocidad de ADIF, ya en servicio o en construcción, utilizan equipos de todos los fabricantes del sector. Tenemos siete tipos de trenes de alta velocidad, también con equipos embarcados de diferentes fabricantes que circulan en explotación real. Es el más amplio desarrollo mundial de combinaciones de equipos tren-vía. Desde mayo de 2006, cuando entró en servicio el nivel 1 de ERTMS en el tramo Madrid-Lleida, no han cesado los trabajos de implantación del sistema europeo de señalización ERTMS en las nuevas líneas de alta velocidad españolas. Con 1.053 kilómetros de líneas en explotación, somos el país del mundo que más ha implantado el sistema. A su vez, la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, con 621 kilómetros de ERTMS nivel 1, es la de mayor longitud del mundo en explotación. En estos momentos, ya estamos trabajando en la próxima puesta en servicio del nivel 2 y en la extensión a las redes de cercanías más importantes. También se va a producir el despliegue del GSMR en todas las líneas nacionales. Todos estos hitos... Bueno, esto realmente es un resumen de lo que he explicado antes y este vídeo es del año 2009, donde cosas que ya se dicen que vamos a hacer, pues ya están hechas. Bueno, y ya como último capítulo, que este creo que va a resultar bastante más interesante o más entretenido, porque es lo que tenemos más contacto como viajeros, pues se ha referido, este capítulo, como digo, al material rodante y a los servicios ferroviarios. Desde enero del 2005 está vigente en España la ley del sector ferroviario, que lo que decide es una separación entre la gestión de la infraestructura y la gestión del transporte. Es decir, hasta ese momento todo lo que era competencia, todo lo que era relativo al ferrocarril, era competencia de la RENFE, la REN nacional de los ferrocarriles españoles, que se creó en el año 41 y ha tenido la competencia exclusiva en temas ferroviarios, hasta que en esta ley se obliga a separar las dos actividades, ADIF para la administración de la infraestructura, o sea, vías, estaciones y la circulación, y luego la RENFE operadora, que es lo que llamamos RENFE para la gestión de los trenes. ADIF se formó con las unidades de negocio que tenía la primitiva RENFE dedicadas a la infraestructura, o sea, la construcción, el mantenimiento, etc. Y RENFE se ocupa de los vehículos y de los servicios ferroviarios propiamente dichos. Esto es un proceso parecido a lo que ocurrió con el transporte aéreo, donde Iberia tenía la competencia de que se fundó y ya llegó un momento en que se separó la gestión de los aeropuertos en la empresa pública AENA y Iberia se quedó solo para lo que es los aviones y luego ha tenido competencia, se ha privatizado y ha tenido competencia. Es un proceso paralelo que se está siguiendo en RENFE aunque con muchas dificultades por diversos problemas. O sea, RENFE va a tener en su momento, va a tener competencia, ya la tiene, ahora mismo hay en España circulando trenes de mercancías que no son de RENFE. Desde que se inauguró la primera línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, hemos asistido a una mejora casi continua en las infraestructuras y en el material rodante. El resurgimiento del ferrocarril que se produjo con esta nueva línea puso de manifiesto el brillante futuro de este medio de transporte que en España en la década de los 80 no todo el mundo tenía muy claro. Gracias en gran parte a la ayuda recibida por España de los fondos estructurales europeos se aumentaron las inversiones dedicadas a construir nuevas líneas y a mejorar las existentes, así como la renovación de la flota de trenes. Los antiguos trenes TAF, TER y los clásicos coches que tenían el pasillo lateral y que todos recordamos han ido dando paso a modernos trenes rápidos y más confortables. Los fabricantes de material ferroviario tanto españoles como extranjeros están de enhorabuena porque el mercado español es uno de los más bollantes. No solo porque los nuevos trenes de alta velocidad también para los llamados de largo recorrido y los de cercanías y los regionales que ahora se llaman de media distancia como saben. Cada uno con su imagen de marca basados en el color rojo para los de cercanías en el color naranja para los regionales o estos que decía de media distancia y el morado para los de largo recorrido. El primer concurso para comprar trenes de alta velocidad en España que incluía tanto el suministro de los trenes como el mantenimiento fue adjudicado a la empresa francesa Alston que fueron los que se pusieron en servicio en Madrid-Sevilla. Talgo entonces no pudo alcanzar no pudo cumplir las especificaciones del contrato y no se llevó el contrato. Entonces estos trenes de Alston en principio se pidieron 24 vehículos pero con 18 ya era suficiente para operar toda la línea incluso con otros que en principio se llamaron lanzaderas que iban hasta Ciudad Real y Puerto Llano y los seis trenes restantes los últimos seis del contrato se entregaron ya con el ancho ibérico aquí se pidieron a Alston que los entregara con el ancho ibérico y se han puesto en servicio en un servicio que se llama Euromed entre Alicante y Barcelona Alicante-Valencia-Castellón-Barcelona Los dos siguientes grandes contratos de suministro tenían como objetivo también ya las nuevas líneas que iban a entrar en funcionamiento desde Madrid hasta Zaragoza hasta Barcelona luego hasta Valladolid y hasta Málaga y se adjudicaron a la empresa alemana Siemens este tren es como el ICE en Alemania es el AIS pues es el mismo vehículo estos son los que tienen la rodadura en los ejes o sea de tal manera que el maquinista va como en los autobuses justo detrás del maquinista y empiezan los primeros asientos o sea no hay un vehículo una cabeza tractora dedicada dedicada a los motores con lo cual el espacio libre para los viajeros es mayor y otro fabricante es hemos dicho ya Alston y Siemens pues Talgo este es el tren de alta velocidad Talgo este es el pato que hemos visto antes el llamado Talgo 350 Talgo no fabrica realmente cabezas tractoras Talgo fabrica los vehículos y lo cual es que hizo una unión empresarial con Adetrans la empresa alemana Adetrans que ya ha sido integrada en Bombardier y ahora el fabricante es Talgo Bombardier realmente entre las dos empresas fabrican el vehículo completo estamos aquí el acrónimo AVE que significa realmente alta velocidad española y el pictograma este del pájaro que se ve ahí pues realmente es un éxito comercial clarísimo fueron patentados por Renfe con ocasión de la línea Madrid-Sevilla el AVE no es realmente un tipo de tren aunque en el lenguaje común lo asociamos a cualquier tren de alta velocidad pero este pájaro que como decía es un gran acierto comercial sugiere que se viaja volando y es realmente un tipo de servicio concebido a semejanza de algunos usos habituales en el transporte aéreo aquí he recopilado algunas de las semejanzas que tienen el mensaje bilingüe la restauración en asiento se controlan los billetes antes de subir al tren billetes o tarjetas de embarque que se llaman también en los trenes antes había venta a bordo de artículos de regalo bueno no regalaban nada pero lo vendían a bordo y como en los aviones cosa que ya han dejado de hacer también la denominación en vez de primera y segunda clase eran preferente y turista se utiliza el escáner para los equipajes y se separan las llegadas y las salidas en algunas estaciones la ampliación de Atocha realmente ha sido donde más se ha notado esto de la separación de salidas y llegadas bueno Atocha puerta de Atocha realmente Atocha es para la cercanía la estación puerta de Atocha la primitiva pues no sé si recuerdan había en la planta baja pues las entradas y salidas de viajeros tanto para las llegadas como para las salidas eran para la planta baja después se habilitó el vestíbulo de la planta alta para las salidas y la de abajo solo para la llegada bueno pues ahora también eso se han quedado las dos plantas solo para salidas y la estación la estación nueva aquí tengo puesto en construcción ya está en servicio está en servicio pues para la llegada está como a un kilómetro y medio más allá en las mismas vías lógicamente está en las mismas líneas en las mismas vías pero está más alejada de los toques y con esto se consigue una capacidad de viajeros pues de 36 millones al año también se han modernizado los trenes que circulan por la red tradicional o sea todas estas mejoras y modernización no solo se refiere a la alta velocidad a la red española también ha mejorado mucho los trenes convencionales y para que estos puedan utilizar las líneas que tienen los dos anchos según tramos pues se utilizan los llamados cambiadores de ancho aquí vemos un tren saliendo del cambiador de ancho aquí lo vemos por dentro es una instalación que tiene aquí unos elementos que permiten que el tren al entrar bueno aquí se ve aquí en este esquema lo más que no quiero dedicarle mucho tiempo a esto esto lo pueden ver en la web de Talgo si tienen curiosidad el tren el tren viene con una vía aquí que tiene este ancho más grande que este que este es el que va entonces en cuanto aparece el tren lo que hace es que hay unos elementos en azul que lo que hacen es que lo levantan y separan las ruedas del carril entonces sigue avanzando y luego llega a un sitio donde se liberan el bloqueo lateral de las ruedas mediante unas piezas que levantan una especie de zarrojos y entonces las ruedas se quedan ya locas que se llaman dentro del eje y estas piezas verdes que son los que van haciendo el emboquille para pasar a esto o en sentido contrario para ampliarlas a través de las pestañas de las ruedas lo que van haciendo es juntarlas o separarlas según convenga y cuando llegan al final pasan por otro mecanismo que lo que hace es bloquear otra vez lateralmente las ruedas y ya deja de estar apoyado porque todo esto es con las ruedas en el aire como pueden ver aquí toda esta es la fase 1, 2, 3 y 4 con las ruedas en el aire luego ya se apoya en el carril y ya sigue bueno los primeros trenes que tenían esta rodadura desplazable que se llama fueron trenes Talgo el Talgo 3000 que se utilizaba para los trayectos internacionales entre Madrid y París por cierto según deseaba el fundador Goicochea y su socio Oriol todas las locomotoras Talgo llevaban escrito en el frente alguna vocación de la Virgen María aquí vemos alguna más esta es la llamada Virgen del Yugo Virgen del Rocío el Talgo 21 este es el del récord que decía antes de la velocidad en diésel Virgen de Covadonga en fin estas son imágenes que todos recordamos de trenes clásicos bueno los servicios ferroviarios de Renfe voy a mencionar algunos que son casi todos todos empiezan por AV o por AL que son las palabras los prefijos de AVE y de ALA porque se insiste bastante en la idea de sugerir el vuelo están los llamados AVAN los antiguos AVE lanzadera que hacen servicio de media distancia los ALVIA que circulan en trayectos en líneas tradicionales y de alta velocidad que son son mixtas por ejemplo para ir de Madrid a Murcia pues hay alta velocidad en línea de alta velocidad hasta Albacete y luego hay una vía que no está ni electrificada siquiera pues todo eso requiere pues una versatilidad en los en los trenes que tengan rodadura desplazable o no etcétera y aquí les he traído unas una cosa muy buena fotos de distintos trenes es lo que cada uno tiene su nombre este es el AVAN estos son los llamados ALVIA en fin si se fijan luego en las estaciones se pueden ver varios de una vez este es el el tipo ALVIA que también se ha fabricado por talgo es el llamado patito se parece un poco al pato pero no no es tan alta velocidad este no pasa de los 250 el llamado ALTARIA antiguamente se llamaba ALTARIA el ALARIS este dejó de funcionar entre Madrid y Valencia dejó de funcionar cuando se inauguró la línea alta velocidad y ahora se utiliza para ir por Albacete Valencia-Castellón y luego últimamente talgo esto es una innovación que ha presentado talgo hace pocos meses en septiembre del 2012 en la Feria Internacional de Material Ferroviario en Berlín este tren abril otro que empieza por AV pues es una revolución realmente en el concepto de trenes de alta velocidad todavía no lo tenemos circulando en España pero pero están haciendo las últimas pruebas para la homologación tiene la posibilidad de utilizar distintos tipos de tracción o sea es el tren más versátil del mundo puede circular con tracción diésel con tracción eléctrica o incluso híbrida podrán circular por vías de distinto ancho con sistema de ancho variable y cuando están en modo eléctrico pueden utilizar voltajes diferentes según sea la tensión de la catenaria se pretende disponer de un tren que pueda adaptarse a las necesidades de cualquier operadora ferroviaria en cualquier país del mundo y otra cosa importante puede circular a 380 km por hora más que su hermano el talgo 350 estos coches además los fabrican con una mayor capacidad han optimizado los espacios disponibles y en vez de tener dos filas de dos asientos pues tiene dos y tres y este diseño facilita la posibilidad de ofrecer a los clientes la versión low cost que bueno ahora veremos que es esto de tal manera que solo en los coches de clase turista podrá coger hasta 730 viajeros en una sola composición la compañía ferroviaria francesa la SNCF aquí la vemos Société National de Chimène de Fer pues estos que es la Renfe francesa han puesto en marcha aunque todavía no funciona de forma comercial esto va a empezar a funcionar el próximo día 2 de abril un tren al que le llaman We Go que juega con la fonética inglesa de We Go que en español ya saben qué significa vamos esto para España es bastante significativo porque esto unirá estos trenes la región parisina con Lyon Marsella y Montpellier por cierto muy cerca de la frontera española ahora veremos por qué nos afecta esto van a poner según los estudios que yo conozco hasta ahora billetes a 10 euros por trayecto y este nuevo sistema pues podrá transportar viajeros hasta 1268 pasajeros de una sola en una sola composición en el Consejo de Ministros de hace exactamente dos semanas el 22 de febrero se aprobó que la alta velocidad española se abra a la competencia de alta velocidad o sea el transporte de viajeros de alta velocidad y largo recorrido y otras empresas que podrán suministrar servicios en la red española en competencia con Renfe bueno pues la SNSEF que tiene un tamaño casi 10 veces mayor que Renfe ya ha pedido licencia para poder operar entre Madrid y Barcelona por la línea de alta velocidad a partir del 1 de enero del año 2014 es decir no para trayectos en territorio francés sino para trayectos en España en la línea de Madrid y Barcelona que por cierto es la más rentable además tienen material rodante de dos pisos fabricado por su empresa insignia que es Alston y ya está homologado para circular por la red española tras haber sido dotado de señalización RTMS bueno aquí ven como queda Montpellier con Barcelona o sea está muy cerca y más ahora que está ya el túnel del Pertus el túnel que pasa por debajo de los Pirineos ya está operativo un túnel de doble vía con lo cual la conexión de la red española con la red francesa pues es inmediata y bueno Renfe ya ha empezado a reaccionar de hecho han bajado los precios en los billetes de alta velocidad bueno y para terminar esta conferencia les voy a mostrar un corto vídeo porque dura un minuto no es con imagen está hecho con infografía animada y se trata de un proyecto de tren chino de alta velocidad en el que pueden subir y bajar los viajeros sin parar el tren dicho así parece un chiste de chino ¿verdad? bueno pero viendo el vídeo se puede pensar que es verosímil la locución es lo de menos no sé si está en chino o en inglés porque hablan con un acento muy raro pero las imágenes son suficientemente expresivas antes de verlo le diré que con este sistema casi no se pierde tiempo en las estaciones porque el tren está todo el tiempo moviéndose y esto en un recorrido como el que hay entre Pekín y Guangzhou que tiene 30 estaciones pues puede ser bastante importante porque completar o sea el tren pararlo empezar 7 u 8 kilómetros antes a frenar pararse un par de minutos por lo menos o 3 para que suban y bajen los viajeros y volver otra vez a coger velocidad todo eso lleva un tiempo que aunque lo estimáramos solo en 4 minutos la diferencia con lo que se pierde con este sistema pues en 30 estaciones por 4 minutos son 120 minutos eso son 2 horas lo cual pues merece la pena quitárselas al viaje bueno no les canso más vamos a ver el vídeo este coge el vehículo y el que venía ya lo suelta un par de kilómetros antes de llegar a la estación se va parando por su cuenta se va parando por inercia los viajeros que han subido en ese vehículo que se va hacia la cola del tren bajan por unas trampillas y se y se intercambian con los que van a bajar en la expresión siguiente bueno pues nada más esto es todo muchas gracias pues si quieren hacer alguna pregunta que yo les pueda contestar que no estoy nada seguro pero bueno a ver ventajas inconvenientes por supuesto inconvenientes ya sé que son muchas más que las ventajas pero por qué sin embargo Francia optó por el raíz eléctrico en vez de la catenaria en muchísimos franches no estoy seguro que este el raíz eléctrico en Inglaterra sí en Inglaterra sí en Francia no estoy seguro en Inglaterra en Francia yo lo he visto en el metro en el metro de París y en los cercanías tienen raíz eléctrico bueno en el metro sí las cercanías que entran en las ciudades por los túneles por los túneles eso es debido a que la catenaria tiene una altura entonces construir la catenaria sujetándola del techo del túnel requiere que el túnel tenga capacidad para soportar todo eso y entonces como eso ocupa espacio pues hay que dárselo a base de excavar excavar significa ampliar la sección del túnel y encarecer la construcción con lo cual se pone el carril y el sistema está para eso pero sin embargo es mucho más más peligroso incluso para los operarios de mantenimiento que sin querer pueden introducir incluso sin carga eléctrica pueden introducir bien el doble carril posiblemente que yo sepa no hay muchos accidentes de eso que yo sepa no hay ninguno no lo sé si a lo mejor los hay pero eso está muy estudiado y bien preparado con aislamientos adecuados para que no haya problemas cuando hice la primera pregunta recordaba por supuesto el tramo entre Dax y Marsan que es el tramo experimental por excelencia de la CSF pero hay un tramo que está entre París y Ablea no se ha utilizado nunca para tráfico comercial de ningún tipo es un tramo experimental de raíl elevado y tren suspendido ¿se sabe por qué aquello no se siguió estudiando? yo no lo sé es muy antiguo eso no lo sé yo eso no lo sé hace decenas de años que está ahí empezó en el 50 no puedo contestar lo siento pero no lo sé en España hay un tramo experimental que se utilizó en la provincia de Valladolid en la línea antigua de Segovia-Medina pero fue para estudiar el tercer carril eso es la vía de tres hilos esa que he puesto una foto es un tramo experimental también se hacen tramos para concretamente los japoneses cuando construyeron la línea del Shinkansen hicieron fuera de la vía un tramo experimental pero para probar los trenes porque claro los trenes hay que probarlos con tiempo suficiente para construirlos hay que probar el prototipo y luego construirlos para que estén operativos claro no se puede esperar a que se termine la construcción de la línea utilizar la línea para circular los trenes durante seis meses en pruebas con lo cual pues se hacen las pruebas en otro sitio y ya cuando se inaugure se hace todo a la vez a lo mejor no sé si a lo mejor era para eso no le puedo responder lo que me pregunta concretamente de Francia no lo sé y aquí en España hay líneas que desgraciadamente han desaparecido pero desaparecido y tenían una utilización comercial en el ferrocarril tradicional porque es que ahora en alta velocidad cuando se dice con las altas velocidades se les ha hecho pasar por el mismo sitio pero obviamente no podemos hacer paradas en muchos casos se les ha hecho pasar por el mismo sitio en vías verdes bueno conozco la isla el puente hecho sobre el arroyo aquí al lado aquí al lado hay muchas se han convertido en vías verdes para ciclistas que por cierto es un lujo para ciclistas y peatones y senderistas porque tienen un trazado muy llano muy liso muy por parajes bonitos la mayoría de ellos siempre hay que se hayan conservado los puentes claro que no quieren gastar y gastar el mantenimiento claro claro a veces a veces pasa eso también bueno al principio de la conferencia has comentado que somos uno de los países que más vías todavía las hemos construido y bueno yo del tema no entiendo nada pero pero por ejemplo que impacto ecológico tiene construir todas esas vías en España que son realmente como redes y realmente estamos atravesando bueno habrá zonas de cultivo habrá zonas de bosque zonas que se atraviesan la montaña por debajo o incluso que se allanan esas montañas para poder pasar por ejemplo si no es más lejos en cercanías de aquí de Tres Cantos a Tocha se atravesó el pardo y de hecho bueno no sé si luego lo unieron por debajo pero se unieron las dos o sea se dividió el pardo en dos el pardo no se toca bueno perdón no es que no sé como se llaman el monte de viñuelas el pardo el pardo no se toca eso siempre ha sido sacrado vale bueno pues es que es que se os hago bueno que atravesaría se pasa junto a la valla junto a la valla así que se ve la verja de piedra bueno y se quedan claras las dos poblaciones de ciervos y de lo que hay ya separadas efectivamente una línea de alta velocidad es muy exigente con el territorio con el terreno porque no se puede hacer demasiado jeribeques por si no deja de ser de alta velocidad lo que si se hace es un estudio de impacto ambiental muy cuidadoso y muy vigilado y se gasta un dineral en medidas compensatorias y en hacer el trazado adecuadamente ambientalmente sostenible viable se gasta muchos del orden del 15 al 20% se gasta en medidas correctoras del impacto ambiental se hacen pasos de fauna para que no se quede porque la valla de alta velocidad va vallada realmente vallada entonces la fauna no puede pasar de un sitio a otro por vallas pues se hacen pasos elevados exclusivos para la fauna pasos inferiores también para eso se comunican o sea camino que se corta camino que se restituye o sea hay cantidad de pasos elevados se suprimen los pasos a nivel lógicamente algún me decía alguien en otra conferencia me decía y por qué no se para el tren al llegar a un paso a nivel por qué tiene que ser los ciudadanos de a pie los que no tengamos que parar bueno en fin hay opiniones para todos los gustos pero es que efectivamente pues el territorio lo tiene que notar pero se trabaja mucho y se gasta mucho dinero en mucho presupuesto en conseguir que eso sea viable si nos podría decir algo del porcentaje de utilización de los trenes desde la línea del año 92 entiendo de la vez y día hasta la actualidad si vamos a ver los valores medios no son brillantes anda por el 60% valores medios porque hay una franja o sea las franjas horarias pues no llevan todos la misma la misma ocupación los primeros servicios de la mañana en Barcelona se nota más que hay más tráfico de negocios en las primeras horas de la mañana entre los primeros servicios que son las 6 de la mañana hasta las 8 y media o las 9 van con una ocupación del 80% o más luego durante el resto del día hasta la hora de la tarde que ya acaban y vuelven cada uno a su sitio pues la ocupación no es muy grande pero lo que sí sé es que ha habido un incremento continuo del número de circulaciones cuando se inauguró la Expo incluso durante la Expo había me parece que eran 6 trenes al día entre Madrid y Sevilla por sentido ahora hay 20 20 21 y con Barcelona que tiene menos años de servicio ahora hay 27 servicios por sentido más que horas tiene el día y de hecho más que horas útiles porque entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana no circulan se dedican a mantenimiento o sea circulan en 15 horas al día prácticamente 14 horas al día entre 14 y 16 horas y ahí van 20 tantos trenes casi 30 por sentido es decir que tienen mucha ocupación mucha ocupación la verdad es que hay líneas que tienen cada vez más de hecho los franceses dicen caramba pues esto para mí y van a competir entonces los operadores le pagan a DIF un canon es el concepto similar a la tasa en el aeropuerto sabemos que pagamos una tasa que es lo que cobra AENA a las compañías aéreas pues a DIF cobra una cosa parecida que se llama canon pero es un concepto parecido y claro las líneas más rentables y los surcos horarios de mayor de mayor rentabilidad pues la tasa será más cara claro el canon será más alto bueno yo pienso que he oído otras personas decir que no es tan rentable el AVE no es rentable si contamos la infraestructura es decir si contamos lo que ha costado hacer la vía pero bueno es un concepto parecido a las carreteras o sea nadie se plantea si la carretera es rentable hacer autovía o no nos viene muy bien que esté ahí para cuando la usemos y eso pues es un concepto de política económica y de y de rentabilidad social que no es que no es una rentabilidad económica directa lo que hay que hacer por lo menos es que sea rentable la explotación entonces contando lo que cuesta tener los trenes tener el mantenimiento mantener en servicio la línea con las estaciones con toda la con la energía eléctrica todo eso que eso por lo menos si cubra gastos y en ese sentido si la línea de Barcelona cubre gastos y la de Sevilla y la de Málaga también la de Valencia casi pero vamos crecientemente lo van se va eso si se va haciendo históricamente las redes de ferroviaria tradicional clásica española de Madrid hacia el norte se circulaba por la izquierda y de Madrid hacia el sur se circulaba por la derecha no creo que todavía faltan tramos por unificar y pasar a rodar única y exclusivamente por la derecha ¿es cierto esto? vamos a ver la red de alta velocidad todo es por la derecha algo de la tradición por resumir un poco pero la tradicional resulta que Renfe es red nacional de los ferroviarios españoles la palabra nacional en el año 42 estaba muy de moda entonces era una unificación de las diversas compañías ferroviarias que había en España el ferrocarril hasta la creación de Renfe pues lo explotaban compañías privadas pues prácticamente como pasa con los autobuses está el Alsa la Continental cada empresa tiene su su flota y sus rutas etcétera y luego Renfe lo que hizo fue unificar entonces había empresas que habían sido originalmente de capital inglés con lo cual tradicionalmente pues telenean los usos y costumbres de los de hecho el metro de Madrid circula por la izquierda es otra y no es un problema eso para la explotación eso funciona bien sin ningún problema y de hecho en España ahora mismo líneas tradicionales que circulan actualmente siguen por la izquierda y no nadie se ha planteado habría que darle la vuelta a todos los semáforos habría que hacer una serie de obras que es que no merece la pena si el que hay entre Palma y Soyer hace años que lo veo que estudian él pero últimamente no se como anda creo que es el uno de los ferrocarriles turísticos más bonitos por los paisajes no hablo de lujosos si, si, si si, si si, si si, si pero como bonito recorrido ahí todavía no están realizando la soldadura aluminotérmica por ahí no, ni falta que hace no tienen necesidad de ir deprisa claro, claro se paran que si, que si o sea es otra cosa es otro concepto es otra idea no, no, no se trata de llegar pronto se trata de pasar el día bien y pasarlo bien antes Gabriel antes de empezar ha hecho una serie de preguntas que no las he anotado y entonces si quieres tenemos una una duda consulta una nueva pregunta veo que te escurres con el tema económico pero no te voy a dar caña no, el la movida de entrecato cuando se planteó de la vez que había varias opciones y tú interveniste en ellas lo que nos da una leve explicación de de por qué se decidió este itinerario ¿en qué hay ahora? entre los estudios que hicimos presidente en el ministerio cuando se hizo el primer estudio informativo el estudio informativo es un documento en el cual se analiza entre otras cosas el impacto ambiental los dos aspectos más importantes que se analizan esto es previo a hacer el proyecto antes de tomar la decisión se analiza el estudio de impacto ambiental y las alternativas de trazado para la línea de Valladolid había había una opción que a mí me gustaba bastante que era seguir en dirección norte paralelamente más o menos al curso del río Jarama significativamente la carretera de Burgos para cruzar la sierra de Guadalama por un sitio más corto por donde se ha cruzado que tiene 28 kilómetros de largo es el tercer puente más largo del mundo ferroviario el que tenemos aquí acerca de Madrid esa alternativa hubiera permitido pasar por Barajas pasar el AVE por Barajas que es otra cosa que mucha gente lo hubiera preferido se acabó descartando y se utilizó esta alternativa que es siguiendo la línea de Burgos realmente la línea que va sale de Chamartín y viene casi paralela de cercanías trata también de obviar el Monte del Pardo o sea ha habido que meterse entre la autovía M607 y el Monte del Pardo pues hay zonas del pasillo muy estrecho que además hubo que cambiar tuberías del canal Isabel II que aprovechaban el mismo pasillo o sea todo eso ha habido que restricionar y al llegar al pasar por Tres Cantos la opción que se barajó en principio fue pasar por la estación de Tres Cantos la estación de Tres Cantos tiene espacio suficiente para meter los trenes por ahí pero se armó un follón enorme aquí de manera totalmente absurda debo decir que a mí me pareció que era un capricho que se instaló en algunas en algunas y a ti te lo he explicado ya más de una vez porque sé que tú participas de esas se pusieron hasta pancartas y todo nos escribieron nos escribieron un montón de personas con protestándole al ministerio de por qué se va a pasar el ave por Tres Cantos que qué disparate incluso llegaban paquetes de tarjetas o de cartas que se veía que estaban escritos con manos de niños que alguien le había cogido la mano para firmar es decir fue un capricho que se instaló y como los gobiernos correspondientes no han estado por la labor de discutir con nadie pues cuánto cuesta tanto pues ahí va y lo que cueste lo que cueste y se ha hecho el paso por aquí pues separándose de dos o tres kilómetros antes de entrar en Tres Cantos pues se pasa por ahí debajo donde estaba la ATT y luego vuelve otra vez a cruzar la autovía se ha hecho una variante ahí que ha costado 200 millones de pesetas más pues entonces se hablaba en pesetas más que esto bueno pues que cueste será por dinero y así se han hecho muchas cosas porque sí pues porque bocea alguien bocea más que los demás pues venga ¿qué quiere usted? lo quiere usted así pues tómelo hombre tómelo y cállese y a pagar eso se ha hecho se ha hecho política con el AVE se ha hecho se ha hecho pues cosas que no que no son lógicas pero bueno ahí está estoy preguntando demasiado pero es que me viene ahora hablando de la línea del AVE por aquí y la línea del Cercanías que es la continuación yo tengo fotografías de ella desde los años 30 cuando todavía no estaba abierta ni construido muchos tramos pero últimamente he oído hablar de entre comillas lanzaderas de Cercanías a partir de Colmenar incluso Soto del Real hasta Aranda de Duero hasta Miraflores hasta Miraflores incluso en Aranda me lo han confirmado sí yo no lo sé es que la vía que pasa a partir de Colmenar la vía es un desastre ya lo he dicho antes se inauguró con mucho bombo los políticos aprovechan para hacer pero todos desde los años 50 hasta ahora se aprovecha para 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 hacer política de hecho nos encontramos con que entre entre Plasencia y Badajoz está prácticamente terminado pero no se utiliza y no se utilizará por muchos años y ahí están gastando una millonada de una plataforma que está construida en mitad del campo sin uso ninguno entre Orense y Santiago por lo menos se ha puesto en servicio con ancho Renfe con ancho para evitar cambiadores y cuando se llegue a Orense pues ya se verá si se le cambia el ancho entonces últimamente noticias de profesional cerca de un tema a Aranda de Duero que yo sepa desde Madrid directamente cuidado que yo sepa desdoblando toda la vía incluso claro claro es que eso significa pero para qué o sea es que hay que analizar la demanda que tiene eso hay que analizar si eso merece la pena hay que analizarlo no digo que se analice como ha pasado otras veces se han hecho líneas que no que no tiene sentido hacerla de cierta manera pero por cuestiones políticas para darle gusto a los políticos regionales de cada sitio pues se han hecho no no queda mucho tiempo no tenemos por cuenta si hay que por eso es únicamente en relación al tema este de la ocupación tengo entendido no sé si estoy equivocado que últimamente con la incorporación de la línea Barcelona ha mejorado sensiblemente el nivel medio de ocupación pero hasta que se inauguró esa línea el nivel medio estaba en torno al treinta y tantos por ciento Francia tiene más del doble que España mucho más del doble tiene una población mucho mayor que España tiene un territorio prácticamente el mismo que España tiene una renta por habitante superior a la española ah pero bueno cuando dice territorio quiere decir de extensión si 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 pero si yo al hacer así perdón el gesto significa que no es tan llano o sea el español es muchísimo más complicado hacer líneas españolas si bueno vamos a ver en España en España hay una red de autovías buenísima gratuitas cosa que no ocurre en ningún país entonces la gente prefiere el coche prefiere usar su propio coche porque le resulta más cómodo creen que es más barato en general lo es sobre todo si viaja si viaja una familia la decisión de hacer la red que tenemos en España es una decisión como no tiene que ser política al final evidentemente porque si no criterios políticos pero desde el punto de vista de viabilidad desde el punto de vista digamos de coste y de rentabilidad social está absolutamente en entredicho si si más ahora estamos viendo que mantener toda la red que tenemos ahora mismo y la que está en construcción cuando no está justificado el uso ni la demanda que que se va a originar vamos es como tantas infraestructuras que se han hecho últimamente en España es un despropósito la red de alta velocidad hay líneas que tienen todo el sentido económico y social del mundo pero hay líneas la inmensa mayoría que no tiene desde el punto de vista ningún sentido la red de alta velocidad española se ha construido con dinero europeo en el 75% hay que mantenerlo hay que pagar claro los fondos estructurales los fondos estructurales famosos de cuando España en los criterios de Maastricht de los años 80 recuerdan pues bueno pues eso nos ha costado muy poco realmente la infraestructura en cuanto a presupuesto español ¿no? ¿las velocidades punta de los aves ya son las definitivas o van a mejorar? en cuanto mejore el RTMS puede ni más deprisa cuando las empezó en Barcelona el trayecto eran dos horas y tres cuartos ahora se va en dos horas y media es decir que a medida que se va implantando mejoras en las comunicaciones la velocidad puede aumentar muchas gracias muchas gracias a ti por tu esfuerzo y por tu gracias bueno ¿se nota que eres ingeniero? si ¿Copebro? no, todavía no Gabriel todavía no por una cosa lo voy a me despido adiós Enrique gracias por venir gracias es que las imágenes son muy bonitas si lo voy a es que lo tengo que encriptar ¿sabes? porque ahora mismo está abierto y se puede ¿cómo se ¿cómo se tira de esto sin...? por eso quiero es que ahora mismo está de tal manera que se puede hombre hombre